Seis años ya separados y en mi corazón las heridas abiertas Aunque tú ya te has casado, te sigo queriendo con todas mis fuerzas Cada domingo en la iglesia le pido al Señor que me ayude a olvidarte Y Él me da por penitencia que debo aguantarme y voy a aguantarme Hasta que buenamente el Señor se afiade un día de mí y ponga punto final a mi existencia Sé que las leyes de Dios no permiten a nadie Quitarse la vida Mas si no fuera por eso desde hace seis años yo no viviría Cada domingo en la iglesia le pido al Señor que me ayude a olvidarte Y Él me da por penitencia que debo aguantarme y voy a aguantarme Hasta que buenamente el Señor se afiade un día de mí y ponga punto final a mi existencia Hasta que buenamente el Señor se afiade un día de mí y ponga punto final a mi existencia Esta novia mía Será mi tormento Novia mía Novia mía Con tu cara de azucena Con tu cara de azucena Mucho te voy a querer Por llevarte al altar Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie Novia mía Novia mía Novia mía Novia mía Novia mía Cascabel de plata Cascabel de plata y oro Tienes que ser Mi mujer Novia mía Novia mía Novia mía Con tu cara de azucena Mucho te voy a querer Por llevarte Por llevarte Por llevarte al altar Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie No quiero a nadie Novia mía Te aconseja el corazón Que te debo de olvidar Que me estás haciendo mal Más del que merezco yo Cierto para amarme así Para sufrir y cachar Pero ya no aguanto más Esta vida que me das En nombre de Dios mi bien Te suplica mi pasión Ya no sigas sumiendo Al que por ti Todo perdió Tú que sabes del sufrir Tú que sabes del pena Y ya sabrás lo que se siente Cuando enteras que ha chetado te peguen Cuando enteras que ha chetado te paguen Y lo que me has hecho yo En nombre de Dios mi bien Te suplica mi pasión Ya no sigas sumiendo Al que por ti Todo perdió Tú que sabes del sufrir Tú que sabes del pena Ya sabrás lo que se siente Cuando enteras que ha chetado te peguen Cuando enteras que ha chetado te paguen Lo que me has hecho yo Solo Al clarear el alba Por el camino Bañada en llanto Y yo Que la quiero tanto Lleno de orgullo La vi por ti Así 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 Con mis propias manos Cabe la tumba Del alma mío Por ser tan cobarde Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería No más Por ser tan cobarde Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería Me di En sus negros ojos Y al despedirme Sentí la muerte Tal vez Tal vez Ya cambia mi vida La mala suerte En que yo me vi Así Con mis propias manos Cabe la tumba Del alma mío No más No más Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería No más Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería Nunca te conocí Yo es que te vi partir Sentí herido mi pecho Qué tarde Qué tarde comprendí Que al mirarme Tú a mí Me habías robado El alma Qué triste Recordar El tierno adiós De ayer Sin un beso No No, no puedo soportar Y hoy te voy a buscar Por cielo, mar y tierra Qué tonto corazón ¿Por qué no supo hablar Cuando te tuvo cerca? No importa la razón Te tengo que encontrar Aunque buscando mueras No, no puedo soportar Y hoy te voy a buscar Por cielo, mar y tierra Qué tonto corazón ¿Por qué no supo hablar Cuando te tuvo cerca? No importa la razón Te tengo que encontrar Aunque buscando mueras Hoy te voy a buscar Aunque no quieras Dejen que broten De aquí muy dentro Mares de llanto Dejen que llore Con sentimiento De enamorado ¿Quién me dijera Después de tanto Que me querías Que no me dieras Siquiera un beso De despedida Por amor al dinero Con otro te vas Por amor al dinero Me vas a dejar Mi cariño No fue suficiente Me pediste el cielo Si no te lo pude dar Noches enteras Me paso en vela Con tu retrato Si tú supieras Lo que yo diera Por verte un rato Vuelve conmigo Vuelve conmigo Cielito mío Que ya no aguanto Baja un poquito Que yo no puedo Subir tan alto Por amor al dinero Con otro te vas Con otro te vas Por amor al dinero Me vas a dejar Mi cariño No fue suficiente Me pediste el cielo Si no te lo pude dar Por esta noche Por esta noche Es la última en tus brazos Y en el calor de mi vaso Brindemos por esta noche Ven, tía lejos Lo siento Lo siento Me duele tanto Pero antes de que amanezca Brindemos por esta noche Que para siempre me deja Si decidiste partir Por otros nuevos caminos Llena tu copa de vino Llena mi copa de vino Y dame un beso al partir Por esta noche Brindemos Por esta noche Quiero acabar mi bebida Para olvidar que esta noche Tú me das la despedida Si decidiste partir Por otros nuevos caminos Llena tu copa de vino Llena mi copa de vino Y dame un beso al partir Por esta noche Brindemos Por esta noche Quiero acabar mi bebida Para olvidar que esta noche Tú me das la despedida Si me matas o me muero Pero si algo dejaría una carta Dirigida a ti Pa' que sepas aunque tarde Mi alma que jamás te viste Estudar de mí Si por algo me llevara un beso Te estaría adorando Te estaría adorando Desde mi prisión En mi celda Escribiría tu nombre Con la misma sangre De mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan Tus brazos no habrá prisionero Más feliz que yo Sin un barco pa' lejana Cierrando por largo Tiempo no te llego a ver Donde quiera que se encuentre Que mi alma ya estará pensando Solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan Tus brazos no habrá prisionero Más feliz que yo Porque andas diciendo Que yo no te quise Si sabes muy bien Que mi cariño te lo di Con alma y corazón No sigas mintiendo Si sabes que siempre Que siempre a tu lado Me sentí dichoso Me sentí feliz Amor como el mío No habrá quien te ofrezca Ni habrá quien te bese Con las ansias locas Que yo te besaba ¿Por qué andas diciendo Que yo no te quise Que culpa yo tengo Si nunca entendiste Lo que te adoraba ¿Por qué andas diciendo Que yo no te quise Que culpa yo tengo Si nunca entendiste Lo que te adoraba Cuando me mires No bajes la cara Y al cabo ya nada Me importa de ti No supe cuándo Y cuál fue el momento En que me di cuenta De tu falsedad Siempre pensaste Que porque te amaba Tu orgullo y mi vida Podrían acabar Vos soy que sabes Que te equivocaste No intentes buscarme Que ya te olvide Es el recuerdo De nuestro cariño Lo único bueno Que tengo de ti Aunque veneno Me diste en tus besos También un día Me diste en tus besos Es el recuerdo De nuestro cariño Me diste en tus besos Lo único bueno Que tengo de ti Lo único bueno Aunque veneno Me diste en tus besos También un día Me diste en tus besos 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 Gracias por ver el video.